Junio está a punto de presenciar la batalla más legendaria en todo el continente. México y Jamaica medirán fuerzas al revivir la final de la Copa Oro. La favorita argentina buscará ganar la revancha contra el actual campeón Chile. Y Estados Unidos irá con todo a defender su orgullo cuando enfrente a los mejores equipos de América. Los concesionarios Chevy del Condado de San Diego son tu pasaporte a la cobertura de Univisión San Diego y Unimás de la Copa América Centenario 2016. Hoy vamos a hablar de camionetas. ¿Qué marca de camionetas ofrece la mejor capacidad de remolque y el mejor rendimiento de combustible en un motor V8 en su clase? Nos están remolcando. ¿Dónde nos llevan? Asómense. Es un asilberado. Miren nada más qué belleza. Esto es otro nivel. Es el mes de la camioneta. Ahora clientes calificados obtienen financiamiento de 0% de interés por 60 meses. Además, encuentran tu etiqueta y obtén un valor total de $8,250 en este asilberado All Star. Gracias. Gracias.